Además de comunicar los resultados de investigación que se generan en la Universidad Complutense de Madrid, la Unidad de Cultura Científica se encarga de seguir la actualidad, las efemérides y los días mundiales. Ante hechos como la aparición de un virus, la aprobación de una ley, la erupción de un volcán o la conmemoración de un día mundial, como por ejemplo el del cáncer, buscamos a la persona más experta de la UCM en ese tema y le pedimos que escriba un artículo de divulgación científica. Se trata de un texto de una extensión aproximada de 700 a 1.000 palabras. Llevará un título y un primer párrafo, que llamamos de entradilla, con lo más importante del tema. Un breve resumen de qué se va a tratar luego en el texto. El lenguaje tiene que ser sencillo y directo, sin frases enrevesadas e intentando huir de los tecnicismos o en el caso de no quedar más remedio que incluirlos, explicar brevemente su significado. En este tipo de textos, las referencias bibliográficas se insertan dentro del texto, con enlaces cuando se haga mención a ello, y no al final del texto como hacéis con las referencias de los papers. Recomendamos, antes de empezar a escribir, hacer un esquema con los puntos importantes que se quieren incluir en ese texto, ordenado de mayor a menor importancia. En todo este proceso, las periodistas de la Unidad de Cultura Científica os vamos a ir acompañando y nos encargaremos de la edición final, de buscar o de adaptar el titular, de ordenar correctamente los párrafos, de escribir subtítulos que amenicen el texto. En resumen, de darle un repaso periodístico a ese artículo. El primer espacio donde se hace visible este texto va a ser, como en las notas de prensa, en la página web de la OTRI alojada en la Universidad Complutense de Madrid. Según el tema, valoramos enviarlo a medios de comunicación especializados. Desde hace un par de años colaboramos estrechamente con el medio de comunicación The Conversation España, que se encarga de publicar este tipo de artículos escritos por investigadores e investigadoras de instituciones y centros de investigación de todo el país. A su vez, otros medios de comunicación toman los temas de esta plataforma, multiplicándose así la difusión. Por supuesto que puedes, lo estamos deseando. Si crees que puedes aportar tu punto de vista en un tema de actualidad o se acerca una fecha señalada que coincide con tu ámbito de investigación, anímate a escribir. El proceso es igual que lo que os acabo de contar y nosotras estaremos ayudando. A veces, los medios de comunicación contactan con nosotras buscando expertos y expertas en determinados temas de actualidad. Si os llega el correo o la llamada de ¿Te ha tocado una entrevista con el medio tal? Estás de suerte. Por supuesto, cuenta con la Unidad de Cultura Científica para acompañarte en todo el proceso. Mi Nora Estás de suerte. Mi Nora Me